La poesía es el mejor medicamento contra el malestar de las emociones o las vitaminas que le faltan muchas veces. Por eso es importante que cada día encontremos un rato de poesía para recuperar los viejos amores, los besos nuevos, los amigos con los que nos entendemos simplemente con una mirada las cicatrices del dolor que hemos dejado atrás o simplemente la memoria de la que nosotros somos y que nos define. De eso habla este libro, el escenario de Carmelo C. Ibarre, uno de los mejores poetas contemporáneos que tenemos en España, experto en la noche y en la vida, y también esa memoria sentimental que nos regala en este libro. Por ejemplo, con este poema. Mi regalo para ti sería un estuche con muchos días como este, azules de lado a lado, salvo por dos o tres nubes blancas que se pierden pero no recuerdan que la vida sigue por ahí esperando. Te diría que lo abrieses un día de lluvia. El escenario de Carmelo Ibarre, uno de los libros más interesantes de este otoño sobre el que Pablo Macías dice que realmente la poesía nos ayuda a que la vida sea menos puesta arriba. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si lo hacemos con la poesía de Carmelo C. Ibarre.